Muy buenas Remolachers, que tal, como estáis, como lo lleváis, que tal por ahí Chris Pan, Rusineta, Ariel Gorazarre Por cierto, primera persona en llegar, Esther, aplauso para ella por ser la primera, por mantener ahí la confianza en mi siempre Gracias por cierto también a Jorge, Georgia que nos ha hecho tremenda rate por ahí Gracias a los que os habéis suscrito también, que he visto que hemos empezado el día con renovaciones y suscripciones, eh Recuperándonos después de la sequía del verano, eh, estáis diciendo por aquí, oli, 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 ¿qué tal la mani? ¿Fuisteis a la mani? Mick dice yo, no fui porque con el cambio de tiempo me queda el dolor lumbar que se me ha, eh, aunque se me haya enfriado el muslo ¿Seguirán huelga de hambre la madre rubiales? Vosotros habéis desayunado porque la madre rubiales no ha desayunado nada en todo el día O sea, ahora mismo ya 24 horas sin comer Eh, poco más y puede ser una influencer con miles de seguidores, eh, haciendo, eh Subiendo platos de comida y sus dietas a Instagram Estáis diciendo por aquí, yo si fui me encantó tu camiseta Bueno, es que mi camiseta triunfó bastante ayer, tengo que decir, eh De cualquiera más a mani siendo calvo Tengo que decir que me sentí un poco mal porque ya sabéis que ayer fui a la mani En apoyo a Jenny hermoso, que estaba callado, bastante petado Fui con mi camiseta de, eh, se acabó, eh, eh, apoyo a Jenny o algo así Y por detrás, cállate calvo, que era lo más, lo más, lo más importante de la camiseta Era el cállate calvo que había detrás Y lo pasé un poco mal en el metro porque todo el mundo era calvo Entonces yo iba así Iba como pegada a la pared en plan Oh, Dios mío, oh, Dios mío Alguien me va a decir algo Pero la vida es así, chicos La vida es así Te digo una cosa, aunque hubiera puesto no todo el calvo Siempre alguien se iba a ofender Decís por aquí, ¿qué pasó con Vido Quiles? Entonces, buah, buah la que se lió Bueno, eh, para empezar, por si alguien ha caído aquí Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Hasta el coño de el programa de humor de actualidad De desahogo de Spanish Revolution Bienvenida la gente por ahí de Georgia Bienvenidos, bienvenidas a los que no sabéis cómo habéis caído aquí Hoy vamos a hablar de muchas cosas Vamos a hablar, efectivamente, de rubiales Pero vamos a hablar de esperma de salmón Esto es algo que me interesa muchísimo Aunque veis que en el título del programa He puesto fluido de salmón Porque Twitch, que es muy abierto de mente No me deja poner esperma No me deja poner semen No me deja poner nada Y he estado buscando en Google Sinónimos de semen Sinónimos de semen y sinónimos de esperma Y ninguno era válido para Twitch Ninguno Ah, es verdad, mi camiseta la pasa por ahí Ahora os la enseño Bueno, la enseñé ayer aquí La enseñé ayer aquí Pero en Twitter la tenéis En Instagram también Ahí lo tenéis todo Mis semenes de fuerza, efectivamente Ya sabéis que aquí nos gusta siempre Empezar diciendo de qué o de quién Estamos hasta el coño Porque así empezamos ya bien Ya empezamos relajadas Ya empezamos cagándonos en todo Así que veo que por ahí ya estáis Rajando un poco Estáis diciendo hasta el coño Ser fijo, discontinuo Ergo ahora en paro, por ejemplo Yo tengo que decir que estoy Hasta el coño de Vitoquiles De verdad, o sea Como ese señor Que no, no Es imposible que esté bien Porque nadie aguanta semejante chorreo Y le gusta aguantar ese chorreo Porque sí Hasta el coño de los anti-wogs Estáis diciendo también por aquí Hasta el coño de Ayuso, Pepe y Vox El dolor neuropático Hasta el coño El negro de negre Hasta el coño de mi compañero Que se siente derecho A darme lecciones de enfermería Cuando llevo 12 años en la UCI 10 más que él Bienvenida Bienvenida a ser mujer Hasta el coño de Roma Gallardo Y mi hermano que siga Tales Perpento Madre mía, Roma Gallardo Está como Yo es verdad que no le sigo mucho Solo veo lo que sacan por redes sociales Pero nos está como dando Más cringe del habitual todavía O sea, nos lleva como unos días Dando más Más asquete Ayer estábamos en la mani Y fue Vito Quiles Evidentemente A preguntarle a señoras Porque siempre se aprovecha Además De gente mayor Para o intentar ridiculizarlas O por lo menos Que le contesten Porque hay mucha gente joven Que ya sabe quién es Y entonces no le contesta Pero hay mucha gente mayor Que usa menos las redes sociales O que no lo tiene tan ubicado Que entonces le contesta Porque se piensa que le va a preguntar Por la mani Que era Pollo Jim Hermoso Y de repente se pone a preguntarle A una señora de 80 años Que que le diga cuatro nombres De las jugadoras De la selección femenina Que ojo Esto es algo que a las mujeres Se nos hace mucho Cuando de repente dices No, me gusta tal cantante Nunca habéis conocido A un pavo Que os dice A ver, dime tres canciones Y es como Ah, perdona No sabía que eras Examinador de la oreja de Van Gogh O sea No sabía que había entrado aquí Pues este es lo que hace ¿No? Y le pregunta a cuatro jugadoras Como Pero vamos a ver señor No hace falta Saberse el nombre Ni de una jugadora Ni de ella Si me apuras Para apoyarla Igual que no nos sabíamos El nombre de la víctima De la manada Cuando salimos en más A apoyarla Igual que no nos sabemos El nombre de la mayor parte De las víctimas De violencia machista Y salimos en las manifestaciones Cada 8M En apoyo A esas mujeres Es que no hace falta Pero él va allí Porque no entiende Absolutamente nada A preguntar eso Y a preguntar también Por las rebajas de pena A violadores En la manifestación En apoyo a Jenny Hermoso Que es como Oiga señor Ya basta de dar vergüenza ajena Y si de verdad Este señor Se piensa Que esto es Porque es Jenny Hermoso Y porque es una futbolista Está muy equivocado Esto va mucho más allá Le aconsejaría verse La entrevista Que tuvimos ayer Con una de las voceras Del 8M Que fue magnífica A mi me gustó muchísimo Además fue bastante improvisada Porque no sabíamos Si iba a poder o no En la que hablamos De por qué este caso Por qué este caso En concreto De repente Ha enfurecido A tanta gente Y a tantas generaciones Que es Básicamente Porque a todas Todos ha pasado En alguna ocasión Algo muy similar Y que le ocurra A Jenny Hermoso Frente a millones De espectadores Con un señor Que está por encima de ella En cuanto a rango En cuanto a Cuando hablamos de rango Y tal Es decir Que su jefe Frente a millones De espectadores Y que aún se la culpabilice A ella Y se señale A la víctima Como si fuera ella La inventora O la agresora Pues evidentemente Nos ha enfadado A muchas Porque muchas Nos hemos visto En situaciones similares Donde no hemos denunciado Por miedo Por si acaso Perdíamos el trabajo Pensando O normalizando Actitudes machistas Actitudes violentas Hacia nosotras En el trabajo En la familia Donde fuera Y ver Que a una señora Que es ganadora Del mundial De fútbol En pleno 2023 Le pueden hacer eso Y pueden salir impunes Es lo que nos ha empujado A todas A la calle Ana Duque dice La felicité En la mani Le dije que me había gustado Un montón en tu twitch Ana no la vi en la mani Vaya por dios Le faltaba preguntar El precio de las naranjas En Madagascar Hábito killer Sí Es que Es que Es que no quieren entender nada Da esa sensación No es que no lo entiendan Y que su capacidad No de que en algunos casos Probablemente también Es que No quieren entenderlo Porque como nunca lo han vivido No saben lo que es Y yo les aconsejo muchísimo Que estos días Se pasen por el Instagram De Cristina Fallarás Que ahora veremos Lo que está haciendo Cristina Fallarás En Instagram Si queréis Antes de nada Leemos por encima Como fue la manifestación En apoyo a Jenny Hermoso Aquí lo veis en público El mito es imparable Cientos de mujeres Sacan a la luz abusos Y exigen justicia Tras el caso Rubiales De hecho Me he encontrado hoy Tweets de compañeras Que han sacado a la luz También Violencias Que habían sufrido En sus entornos laborales Por ejemplo Que Bueno Pues que creo que Están intentando O están sacando a la luz Lo que habla aquí Marta Jiménez Serrano A ex jefes A jefes A compañeros de trabajo Incluso compañeros de trabajo Jefes O compañeros Aunque sea de empresa A los que ahora ves Tweetear a tope Con el feminismo Etcétera Son todos Prácticamente iguales Algunos Tienen la cara muy dura Ha habido un montón De tweets por ahí Que podéis buscar Decís por aquí Yo he incidido siempre Por eso he cambiado Tanto de trabajo Se está empezando A destapar muchas cosas Efectivamente Efectivamente Decís también Ya os estáis metiendo Con Vito Es que de verdad Ayer por supuesto Se le abucheó Todo el tiempo Para ver si se iba Al final Lo sacó allí la policía Pero ya llevaba un rato Preguntando A un montón de señoras Que bueno Pues manipulando Como siempre En sus respuestas O intentando Dejar a señoras En ridículo No sé con qué fin Porque Te digo una cosa A mí no me da vergüenza Saberme solo tres nombres De la selección femenina De fútbol Cuando hace dos días No me interesaba el fútbol Lo más mínimo Porque eran hombres O sea Quiero decir No me duele En prenda Saberme tres nombres No tienes por qué Saberte los nombres Para apoyar a una víctima De violencia machista Es completamente absurdo Decís por aquí Marina ha puesto fluido Del salmón Claro Es que no podía poner otra cosa No podía poner otra cosa No me dejaba poner semen No me dejaba poner esperma El tweet Pues tenía que poner eso Entonces Lo que os decía Cristina Fallaras Fijaos como tiene ahora mismo El Instagram Todo lleno de historias Que le llegan Que tienen que ver Precisamente Con la violencia De Jenny Hermoso Con la violencia En la familia Con la violencia En el ámbito de trabajo Con la violencia sexual Hacia las mujeres Fijaos eh Pone los pelos de punta La verdad Ver cuántas historias hay Y cuántas son similares A algunas que seguramente Nos y os Hayan pasado Por ejemplo Dicen por aquí Tenía 18 años Acababa de salir del hospital Por trastorno de la conducta alimentaria Tenía una medicación muy fuerte Entre ellas el Loracepam Me fui a casa de mis abuelos Y mi abuelo abusó de mí No llegó a violarme Porque me di cuenta De lo que estaba haciendo Y me fui Pero llegó a meterse conmigo En el baño Mientras me duchaba Y meterme la lengua Hasta la campanilla Cuenta Más gente Por ejemplo Hola Cristina Con 11 años Mi tío quiso violarme Aunque no consumo Porque le pillaron Me culpó de provocar Con 13 años Los amigos Me tocaron el pecho Sin mi permiso Me callé Tuve un novio Que me obligaba A estar al teléfono Toda la noche Cuando pasaba un sábado Sin su compañía El padre de mis hijos Y mi ex marido Me maltrató psicológicamente Por ejemplo Pues violaciones Tocamientos Creo que a todos O a todas A todas A todas no A todas nos ha ocurrido En algún momento Que hemos pillado A un señor Masturbándose A nuestro lado Bien en el metro Bien en la calle Bien donde sea Eso también es muy común En estas historias Y pues fallarás Está recogiendo Todas esas historias Que le llegan aquí Y yo me he tirado La verdad Hoy como una hora Leyendo historias Que te ponen Los pelos de punta Pero te ponen Los pelos de punta Aparte porque son terribles Porque te das cuenta De que tú también Has estado ahí O que conoces A alguien que ha estado ahí Estáis diciendo por aquí Nos ha pasado a todas De una forma u otra Es terrible La verdad es que Es horrible Pero algo tan sencillo O tan sencillo Tan terrible Como lo de Pillar a un señor Masturbándose a tu lado Es que Yo creo que a prácticamente Todas nos ha pasado La verdad Que eso es algo Que no sabes además Lo que sientes Hasta que Hasta que te pasa Y hasta que Te ocurre De repente un día Cuando estás Esperando a tus amigas En una calle Como me pasó a mí Pero pues también Cuando estás en el bus Cuando estás en el metro O cuando estás en un portal O sea Es terrible A mí me ha pasado A mí me pasó en León Yo creo que lo conté aquí Un día Sentada Esperando a A mis amigas Porque habíamos quedado Para salir De repente Pues yo además Como estaba mirando Además había una calle Con gente No te pienses tú Que era una calle vacía Entonces de repente Mirando tal Veo a un pavo Que está Pues sentado Pero como dejando Un par de espacios Entre él y yo También como en un bordillo Que era donde estábamos esperando Y de repente Como que le miro Veo que me está mirando fijamente Y digo Coño le pasa a este señor Y lo que pasaba Es que se estaba haciendo una paja Eso es lo que pasaba Y me levanté de allí Y me fui Y llame a mis amigas Para avisarles De que no pasarán por allí Pero es que Esto es muy común Esto es tremendamente común Y si pensáis Porque yo por ejemplo No me acordaba de esa historia No la tenía en la mente Hasta que lo he leído aquí Hay a muchas A las que nos ha pasado esto Y hay muchas historias de estas aquí Estáis diciendo por aquí Juraría que hace muchos años Me siguieron hasta el portal Entraron y pude meterme Al ascensor en el último momento Yo tuve una amiga En la carrera Que de hecho se vino Unas semanas A vivir con nosotras Porque entrando a su portal De repente Dejó pasar a un señor Al portal Y cuando Le dio al botón Del ascensor Y se dio la vuelta El señor se había bajado Los pantalones Y estaba haciendo una paja Y esta chica Estuvo viviendo con nosotras Después como un par de semanas Estáis diciendo por aquí En el retiro Por ejemplo En el retiro Era un clásico Es algo que Me atrevo a decir Que seguramente Todavía ocurra a día de hoy Es un delito Da asco Pero lo triste Es que a muchas Nos ha pasado Y que muchas Ni siquiera le hemos dado La importancia que tiene Es decir Parece que aquí Lo único por lo que Te puedes quejar O lo único que te puede Traumatizar Es o un abuso sexual O una agresión sexual Grave Penalmente hablando Como puede ser Una violación Etcétera Pero este tipo de cosas Que también Marcan tu forma de ser También marcan tu conducta Y también te marcan Para toda la vida Son muy comunes Y no le damos importancia Y no le damos importancia Entre otras cosas Porque si de repente Ahora A una chica le pasa Que pilla a un señor Haciéndose una paja Mientras le mira Y hay una manifestación Saldrá el tonto de turno A decir que Porque no nos manifestamos Por otra La que violaron ayer Y no señores Todo es violencia Todo es violencia Da igual penalmente Cuanta pena se le aplique Si es más grave o si no Todo es violencia sexual Contra las mujeres Y por todo Nos podemos manifestar Y por todo Nos podemos quejar No hace falta Que sea Una violación en grupo Que hayan grabado Y que luego Hayan colgado en internet Para que sea Una buena víctima Para que sea Una buena causa Entre comillas Puede ser cualquier cosa Y al final En lo más pequeño Está lo más cotidiano Y por eso Lo de Jenny Hermoso Ha llegado Donde ha llegado Y por eso Ha puesto el grito En el cielo De tantas mujeres Porque es el día a día Porque es el día a día Que de repente Tu jefe Te suelta un mal comentario Te toque el culo O te insinue Que por qué no folláis Porque es el día a día Que un compañero de trabajo De repente Te haga ciertos tipos De comentarios O un día Pues le dé Por agarrarte O por intentar besarte Etcétera Es el día a día Es más común Eso que lo otro Afortunadamente Pero es mucho más común Y es una situación Con la que muchas Nos podemos identificar Decís por aquí La importancia La importancia de nombrar La violencia sexual Ayuda en encontrar Explicación a las agresiones Y los abusos Que antes se normalizaba Por falta de conocimiento Y normalización De esta violencia machista Efectivamente La conclusión Es la falta Que hace la educación sexual El acceso gratuito Al psicólogo No sé qué hay En la cabeza De esa gente En mi vida como hombre Se me ha pasado por la cabeza A hacer esa cerrada Pero lo cierto Es que hay mucha gente Que lo hace Porque si hay muchas A las que nos pasa No es el mismo tío Son muchos los tíos Que lo hacen Y aquí En las publicaciones De Fallaras Vais a encontrar Un montón Un montón De mujeres En su mayor parte Muy jóvenes O menores de edad Que en algún momento Han visto a un señor Haciéndose una paja Mientras las miraban Teniendo ellas Trece, catorce, quince años Muchas Es súper común Súper común Estáis diciendo por aquí El enlace que compartí De la violencia ¿Dónde está el enlace? En el Discord Ahora le echo un ojo Decís por aquí Acoso sexual laboral No paran nunca Pero el problema Son los walks Efectivamente El problema son los walks Juan Carlos Ayudaba a motoristas De toda España Y veo un patrón Con esto Por aquí Eso es No somos todos Pero sí muchos Yo mismo he conocido A hombres que han hecho Cosas horribles A mujeres Efectivamente Quasar dice por aquí Marina Luego tenía una profe mujer Que me puso las tetas Delante de la cara Delante de la cara Toda la clase Yo estaba en primera fila Y se apoyó en mi mesa Tal que solo veía su pecho Luego toda la clase Me lo dijo Nada más acabar Pero entiendo Que para mí como chico No es tan grave Porque los hombres Se propasan Y pasan De una cosa a la otra Desde luego es mucho más común Del hombre hacia la mujer Porque es una violencia Que está muchísimo más extendida La del hombre hacia la mujer Claro Y una violencia Que es mucho más cómplice Fíjate Tú aquí dices Una cosa muy interesante Que es que toda la clase Te lo dijo Cuando pasa De un hombre Hacia una mujer Nadie dice nada Nadie se pone de tu parte Nadie dice Me ha parecido raro Porque tenemos Está interiorizada La violencia Que parece normal Eso Y eso Dice mucho De cómo hemos Asumido Esa violencia Hacia nosotras Y cómo ya De nosotras mismas No salen ni siquiera El quejarse O el decir algo O incluso El verlo raro Y tienen que pasar años Y que hagan denunci Para que tú digas Hostia A mí me pasó esto también Y esto otro Y esto otro Y era violencia Y no lo vi Y no me di cuenta Esa es una diferencia También muy importante Estáis diciendo por aquí A ver un segundito Decís Sí Yo lo he escuchado De conocida Sé que existe A mí me cuesta comprender Qué les pasa en la cabeza Para hacer eso Porque jamás se me ocurriría Hacer algo así Chris Pan Dice Yo tenía un viejo verde En química Que nos acariciaba la espalda Creo que todas Hemos tenido un profesor Viejo verde Yo también Acariciaba la espalda Que tal O sea Terrible Terrible Sí Yo también he tenido Un profesor de esos Decís Por la masculinidad tóxica Que obliga a los hombres A aprovecharte de la ocasión En lugar de denunciarlas Claro El caso de la arandina Es muy significativo Por la normalización En el instituto Y en el entorno De la niña Que casi obliga A aceptar la violación Como normal Efectivamente El problema El problema El problema es que estas violencias Muchas veces Se invisibilizan Muchas veces La gente que asiste A esas violencias Tampoco te dice nada No viene luego a decirte Oye tía Esto es violencia Deberías pensar en denunciar No Porque muchas veces Las mujeres lo tienen Muy interiorizado Y los hombres No lo ven Porque lo ven como normal Porque lo justifican Siempre de alguna manera Porque han crecido En la justificación constante De la violencia Hacia las mujeres Entonces es Es un poco El ambiente perfecto Para que las violencias Machistas Campeen a sus anchas Vamos si queréis Porque esto nos podría dar Para un día Por cierto Sabéis que hicimos Una entrevista con Cristina Fallaras Hace ya un tiempecillo Que espero que vuelva a venir Esta temporada Interesantísima Hablando de feminismo Hablando de acoso Hablando de redes sociales Hablando de todo eso La tenéis en el canal De Youtube De Hasta el coño de Que os invito por cierto A suscribiros Que es gratis Y a darnos likes Que nos ayudáis muchísimo A seguir creciendo Y ahora Quería leeros Una noticia Que es que Los varones territoriales Piden la dimisión De Luis Rubiales Sabéis que Ahora parece Que hay muchos A los que les está Despertando la conciencia Pero bueno Más vale tarde que nunca ¿No? Que dice el refrán Y muchos están dimitiendo Muchos están exigiendo La dimisión Muchos están posicionando A favor de Jenny Hermoso Al ver que ya Se ha difundido el vídeo O sea Rubiales Salió diciendo Que fue Jenny La que le cogió En el vídeo Que hemos visto Que si queréis Ahora lo buscamos Pero me imagino Que lo habréis visto Se ve como Es él El que se cuelga De Jenny Hermoso Es él El que se cuelga No es que Jenny Le coja Y acercara su cuerpo Al suyo Tal y como dijo Rubiales Sino que es Sino que es él El que se cuelga Ahora veremos Ese vídeo Con lo cual Las declaraciones Debatían 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 Sobre cómo Desmarcarse Que el viernes Gritara Hasta en cinco ocasiones No voy a dimitir También en su día Los varones pidieron La dimisión De Ángel María Villar Que se negó Para articular Su defensa Desde dentro Del sistema La decisión de Rocha Y los presidentes De las territoriales Se conoció por la noche Tras una jornada En la que cientos de personas Se congregaron En el centro de Madrid Unas cinco mil Según los organizadores Lo hicieron movidas Por el beso No consentido Que le plantó El presidente De la federación A la jugadora Jenny Hermoso Jenny Hermana Aquí está tu manada O no es un pico Es una agresión Cantaban a voz en grito En las calles de la capital La FIFA ya suspendió A Rubiales Pero las instituciones Españolas van más lentas La convocatoria De la comisión 8M Movilizó a muchas Madrileñas y madrileños Al tiempo que se esperaba Una respuesta Contundente Desde la federación Que no ha ocurrido Tampoco la justicia deportiva Termina de arrancar El tribunal administrativo Del deporte Pidió este lunes Al consejo superior de deportes Más documentación Para pronunciarse Lo que retrasará La suspensión Por parte del Consejo superior de deportes Dependiente del gobierno Su presidente Víctor Francos Subrayó en una comparecencia Ante la prensa Que la dimisión Debió llegar El pasado viernes La presión No deja de crecer Para Rubiales La fiscalía ha abierto además Una investigación Contra el presidente Por agresión sexual Y los grandes periódicos Internacionales Desde el New York Times Hasta The Guardian Siguen mostrando Un enorme interés Por el caso De una repercusión internacional Que puede hacer media En la marca España Y en el objetivo del gobierno De organizar el mundial de 2030 Junto a Portugal Y a Marruecos Así está la situación ahora Rubiales cada vez más acorralado La madre Rubiales Que sigue en huelga de hambre Creo que lo están contando por ahí Es que además Los medios de comunicación Le están dando voz Todo el rato Todo el rato A El entorno del agresor Que es como Por favor Podéis parar de O sea Si la ley está diciendo Que Rubiales No se puede comunicar Con esta Con esta mujer Con Jenny Hermoso Con la agredida Precisamente Para no chantajearla Para no coaccionarla Etcétera ¿Qué hacen los medios De comunicación de España? Cuando de pequeña Cuando te enfadabas Y decías No voy a cenar Y salías una hora después Y decías Mamá Tengo hambre Y te desenfadabas Porque creías que te ibas a morir Después de una hora Sin comer Pues Pues esto es un poco igual Esto es un poco igual Decís por aquí Señora Para morirse Tiene que dejar de beber agüita Es que Es que está siendo La verdad es que está siendo Impresionante todo esto Pero Vamos a desconectar Con Otra cosa Que también da bastante cringe Que es El esperma De salmón Nos viene a hablar Laura Floresciencia Que ya sabéis Que tiene canal de Twitch TikTok Instagram Etcétera Etcétera Pero Hoy nos viene a hablar De la última ocurrencia De los ricos Para mantenerse jóvenes Que ya sabéis Que porque no nos salgan Patas de gallo Y alguna ruguita que otra Hacemos barbaridades Y la última víctima De los ricos Es El salmón Así que os voy a poner Un vídeo muy rápido Y a seguir hablando Hablamos con Laura Flores La crisis relacionada Con Luis Rubiales Ha generado Una marea de opiniones Y críticas A nivel nacional E internacional La agresión Sin consentimiento Hacia la futbolista Jenny Hermoso Ha abierto un debate Sobre el consentimiento La cultura machista En el deporte Y el papel De las personalidades Públicas En la defensa De las víctimas Ante este contexto Surge una pregunta ¿Dónde está La reina Leticia En todo esto? Recordemos Que tras la histórica Victoria De la selección Femenina de fútbol Leticia Se saltó El protocolo Para abrazar A las campeonas Del mundo ¿Por qué no lo hace Ahora para defender Sus derechos Y condenar Acciones Inapropiadas? La reina Tiene la capacidad De enviar Un mensaje potente Y claro En defensa De las víctimas De agresiones Y contra cualquier Forma de violencia De género El silencio De la monarquía Y en este caso Específico De la reina Leticia Resulta Ensordecedor Sobre todo Si tenemos en cuenta Que la entidad Implicada Lleva Real En su nombre La Real Federación Española De fútbol Este tipo De inacciones Pone de manifiesto Una de las críticas Recurrentes Hacia la monarquía Su falta De conexión Y empatía Real Con las preocupaciones Y luchas De la ciudadanía Lo siento mucho Me he equivocado Y no volverá a ocurrir Es necesario El debate En la sociedad Española Parece lógico Plantear La necesidad De un referéndum Sobre la monarquía Una consulta Que permita A las ciudadanas Y los ciudadanos Decidir Sobre la forma De estado Que desean Y si la corona Con su actual Modus operandi Sigue siendo Una institución Que refleja Y representa La sociedad Contemporánea Esta podría ser La oportunidad Para que España Redefina su identidad Estructura Y valores En el siglo XXI Debemos poder Decidir Si la monarquía Sigue teniendo Un lugar en España O si es el momento De cambiar Y avanzar Hacia un modelo Más democrático Y moderno ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¡Gracias! Y ahora sí, ya está con nosotras Laura Floresciencia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, Marina. Hoy un poquito más fresca, ¿eh? Ay, pues yo estoy pasando mucho más calor que ayer, la verdad. Lo estoy pasando mal. Bueno, pero ya llega el otoño, ya no pueden quedar muchos días de sufrimiento. Ya llega el otoño, si es que hay otoño y no pasamos directamente al invierno. A Filomena 2. Claro, ya veremos lo que ocurre. Oye, Laura, me vienes a hablar de un tema que la verdad es que me tiene bastante flipada, ¿eh? Que es una última ocurrencia de los ricos que siempre saben cómo gastarse el dinero. Siempre lo dicen con algo, ¿no? Sí. Es que es muy fuerte. ¿Te acuerdas que te dije? Quiero hablar de la ciencia anti-envejecimiento, que hay un señor que hace unas cosas, tal y cual, y digo, bueno, voy a teclear en plan cosas locas que hacen las famosas para mantenerse bellas. Y lo primero que me sale es una noticia de Jennifer Aniston diciendo que se echa esperma de salmón en la cara. ¡Guau! ¡Guau! Es que vamos a ver esa noticia porque es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte esto. A ver, y también la voy a abrir. Así ya tenemos las dos a la vez. Ah, bueno, espera, puedo abrir tu directo. Aquí, aquí. Aquí está. Jennifer Aniston. El tratamiento facial a base de esperma de salmón que utiliza Jennifer Aniston para mantenerse joven. Locura, ¿no? Es increíble. Es increíble. Pero a ver, funciona. Creo que es lo que nos interesa. A ver, no sé si funciona. Yo he buscado información, no he visto papers, no he visto nada. Este es el típico tratamiento que te hacen en una clínica, en este caso tipo coreana. Sí. ¿Vale? Lo he leído por ahí en alguna de las noticias que había como varias versiones y demás. Y es una... O sea, por lo menos la noticia está súper mal explicada. Es una patraña porque empiezan a hablar de cosas muy extrañas, ¿vale? Es decir, que está mezclando el esperma de salmón con ácido hialurónico, ¿vale? El ácido hialurónico es simplemente como varios grupos de azúcares y, bueno, es un poco más complicado, pero es como si fueran nada que ver con el esperma de salmón a nivel de ácido nucleico, que tiene ADN. Ya sabéis, bueno, pues mucho ADN en los espermatozoides porque es básicamente una cabeza llena de ADN para llegar al ovario, ¿vale? Al ovario no, al óvulo. Sí. Bueno, pues básicamente lo que dicen es que sacan el ADN del ácido hialurónico, una cosa en plan como si yo te digo que saco naranjas dentro de un gato. O sea, cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, como que se lo han inventado, pues lo habrán engañado, lo que sea. Y por lo que he visto, pues no he encontrado ningún estudio que avale nada de esto ni nada por el estilo. Puede ser que el esperma de salmón tuviese, yo que sé, omega 3, alguna vitamina, pero es que realmente no veo necesidad de... Mira, a ver que yo tengo ahí unas rodajas de salmón en el frigorífico, ¿eh? Me las pongo en la cara ahora mismo. A ver, caro es, ¿eh? Es carísimo. Claro es, joder, que sí es caro. Vamos. Te sale más barato ir a comer fuera cualquier otra cosa, pero vamos, el salmón está... Yo sé que no lo como. Oye, ¿y el esperma de salmón esto cuánto cuesta? Pues no sé cuánto cuesta, creo que no era tan caro. A ver, era caro, pero no sé si a lo mejor decían como ciento y pico dólares o doscientos dólares. A ver, si te vas a un sitio de ricos de ley, pues a lo mejor te cobran 500 dólares. Pero no era como súper caro. Lo que pasa que es todo la parafernalia esta que te hacen, de que te hacen así que sin masaje, que si te limpian los ojitos así, tal cual, que tú te crees que te funciona. Pero en principio no parece que funciona. Y es que además te he cogido esta noticia, porque además de que era una locura, porque es un poco asqueroso, es que nosotros en el laboratorio usamos esperma de salmón. Ah, ¿sí? Joder, Laura, aquí tengo salmón de comer y aquí Quasar está diciendo también que hoy come salmón. Pero el que tenemos en el laboratorio no tiene nada asqueroso porque viene seco. Y es como si fuese simplemente como un cacho de papel, más o menos. Entonces tú lo pesas, lo que necesitas y lo disuelves en agua y ya está. Y es porque tiene una gran cantidad de ADN y lo utilizamos para que ayude con algunos tipos de tratamientos que les hacemos a las células y demás. Solo ayuda a que la eficiencia sea mejor. Pero realmente tampoco tiene muchos efectos secundarios. Y pues me hace gracia porque nosotros tenemos un tubito así, un botecito, lleno como de esta especie de como papelitos, así que tú los vas pesando. Es porque está seco. O sea, básicamente lo que hacen es secar el esperma de salmón. ¿Cómo lo sacan? No me preguntes. Estaba preguntando por el chat muy interesados en hacerle pajas a un salmón. Es lo que estabais pensando, ¿no? Es que la manera en que se reproducen los peces, yo he trabajado con peces cebra, ¿vale? Entonces, la manera en que tú consigues embriones de peces cebra es que pones un macho y una cebra. A ver, voy a buscar pez cebra un segundo. A ver cómo es. Esos son muy chiquititos, son bastante monos. Pez cebra. Sí. ¡Oh, qué bonitos! Sí, esos están muy bien y es el modelo típico de laboratorio para estudiar cosas con peces que luego también son aplicables a humanos porque son, obviamente, de nuestra estirpe evolutiva muy, muy para atrás, pero son vertebrados al fin y al cabo. Bueno, pues entonces lo que tú haces es que coges un macho y una hembra y los pones en una pecera, que es una pecera dos en uno. Tienes la típica caja transparente y encima pones otra caja que tiene el fondo con rayas. De manera que los huevos caen, las huevas caen, pero el pez no puede colarse por ahí. Entonces, lo que pasa es que tú los pones antes de irte a dormir, bueno, antes de irte a casa, por la tarde en el laboratorio y los dejas ahí a oscuras en su zona con su temperatura y demás. Y por la mañana, al encenderse la luz de manera automática, que ellos tienen su ciclo horario que está todo establecido y todo muy bien, por la luz, o sea, simplemente por la luz, se estimulan y se juntan, hacen así y cada uno por su lado pone la hembra, las huevas y el macho, el espermatozoide. Pero en realidad en el agua no se ve nada. Claro. O sea, ves los huevos, pero no ves el espermatozoide. Entonces, a mí me resulta súper extraño pensar cómo han sacado eso. Yo creo que sí que se deberían sacrificar animales para sacarlo, porque no lo entiendo muy bien. Claro. Simplemente les abren y lo sacan de ahí o les pinchan. Los abren y lo sacan, claro. No lo sé. Dicen, una, las rodajas para Mercadona y el semen para Jennifer Aniston, ¿no? Y como que va así, los van dividiendo. Madre mía. Y el caso es que Jester dijo que lo había probado una vez, que no parecía que le había funcionado mucho, y que ya no quería probarlo más porque le debió dar asco. Hombre, a ver. Es que además, pobre salmones, tío. Todo para el semen. Es que es horrible. Pero bueno, por lo menos no es solo a las hembras, ¿no? Para sacarle las huevas y demás, las bolitas de estas naranjas que se ponen en el sushi. Por lo menos también a los machos, ¿no? Sí, no, no. Es verdad que sufren de ellos también. Me parece bien. Voy a comprarme una crema con... Madre mía. Y luego eso no es lo peor que he encontrado. He encontrado una noticia quizá un poco antigua, que no venía foto ni nada, pero bueno, te la cuento. Que era otra técnica que utilizaban Victoria Beckham y que también se la habían escuchado a Tom Cruise, porque Tom Cruise, ese señor, a quien paga al demonio, algo hace. Tom Cruise fue el que se comió la placenta. Sí. Creo que sí. O sea, yo no sé. Realmente debe tener la mejor genética del mundo porque no tiene otra explicación. Pero bueno, estas dos personas al parecer tienen una mascarilla exfoliante hecha con, atención, caca de Ruiseñor. Caca de Ruiseñor. Pero vamos a ver, la peña que llega a esa conclusión, o sea, porque aquí hay gente que está testeando movidas. O sea, que hay gente que está diciendo, la caca de una gaviota no, pero la de un Ruiseñor me ha funcionado bien. No, no lo sé. No sé cómo es posible. Yo creo que han dicho, bueno, el pájaro más pijo que se me ocurra, pues un Ruiseñor, seco la caca, la rompo en trocitos, pues un exfoliante es un exfoliante. O sea, al fin y al cabo no tiene tampoco nada, que roce un poco y ya está. Y al parecer ese tratamiento lo hacen en combinación con un tratamiento de ultravioleta. Que espero que no sea la luz ultravioleta que nos quema la cara porque entonces, pues exfoliarte y luego darte ahí bien de rayos es regular. Pero bueno, estas cosas también son muy secretas. Obviando que acabas de llamar pijo al Ruiseñor. Es que es como muy mono, ¿no? Miradle que tiene así como un cuellecito dorado. He puesto caca de Ruiseñor, pero no me salen las cacas, solo me salen las cremas faciales estas que serán con caca de Ruiseñor. No sé cuánta llevarán, quiero decir, la caca de Ruiseñor, porque es que lo peor de los pájaros es que ellos tienen una cloaca que número uno y número dos van juntos. Entonces no solo caca, porque tú dices, bueno, yo que sé, el café este que es caca de jineta. Bueno, pues lo secas y a ver, da asco, pero por lo menos es solo número dos y no tiene... Bueno, pues es que los pájaros es número uno y número dos todo junto. Claro. ¿Y esto funciona? Pues es un exfoliante, pues supongo que funcionará. Pero igual que funciona cuando te pones azúcar y aceite de oliva. ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué asco me está dando, eh! Es que están muy locos. A ver, en realidad en todo el tema de la cosmética sí que está habiendo bastantes avances, hay avances interesantes y cada vez las cremas son mucho más modernas, ¿no? Por ejemplo, el tema del ácido hialurónico. Es cierto que el original, el que se saca, por ejemplo, que esto es un poco fatal, yo lo veo fatal, se saca de los gallos, de las crestas de los gallos y todo esto. No, ¿en serio? No siempre, ¿eh? No, la mayoría de las veces ahora se hace con bacterias, con ingeniería genética. Yo, de hecho, me he comprado un brillo de labios, que además la marca en la que he comprado es vegana, entonces entiendo que no, y es el ácido hialurónico. Claro, es que muchas veces se pueden hacer, además es muy interesante hacerlo con bacterias porque tú puedes hacer el tamaño que quieras. El problema del ácido hialurónico ha sido siempre, que se sabe que tiene la función de mantener, es un poco como el conágeno, ¿no? Está ahí entre las células, entre lo que se llama la matriz extracelular y hace ahí su función de hidratación y de absorber muchas moléculas de agua y demás. El problema de una crema con ácido hialurónico es que si tiene ese tamaño tan grande, no penetra ni en la dermis, ni en la epidermis, ni en ninguna parte. Entonces, ahora lo que se está haciendo es ácido hialurónico de peso molecular bajo, que alrededor de, bueno, pues he leído alrededor de 130-200 kilodalton, que es una medida que utilizamos los bioquímicos para medir el tamaño de las proteínas, sería suficiente para poder penetrar, ¿vale? Lo mismo supongo que con el colágeno, hay colágenos que están como semidigeridos y que sí que pueden tener un poquito de acción. Y ya os digo que aquí sí que hay muchísima investigación y que creo que sí que se está tirando para adelante. Pero hay que tener en cuenta una cosa, esto es un lobby, ¿vale? Hay muchísimas empresas que están implicadas, muchísimos estudios tienen conflictos de intereses, hay que saber que el médico que nos atiende, que la estetición que nos atiende, tiene también unos intereses económicos. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de creerte cualquier cosa que, solo porque valga bastante dinero o porque suene obvia, no es necesariamente la más efectiva, ¿no? Y lo que sabemos 100% es que lo más efectivo para mantenernos por dentro y por fuera sanos es llevar una vida saludable a nivel físico, a nivel nutricional, a nivel estrés, a nivel vida social, a nivel dormir bien. Todo eso se sabe que tiene muchísimos más efectos en efecto positivo, tanto en la piel como en los años que tú puedes vivir y todo eso, que cualquier crema, que cualquier pastilla que te puedas tomar, que cualquier cosa es. 100% esta gente, Tom Cruise, estoy segura que su secreto es genética, pero su otro secreto es que come que te cagas, duerme que te cagas y hace ejercicio todos los días. Esta gente que tiene un nutricionista, alguien que le cocina, que come lo que quiere porque seguro que está buenísimo, pero que come equilibrado. Claro, no te lo tienes que pagar, no tienes que pensar que llegas tarde al trabajo, no tienes que cuidar a los niños que se te despertan en medio de la noche porque tienes una señora que te lo hace, que seguramente sea una señora. Vamos, ser rico, lo que digo siempre. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Es que ser rico al final hace que vivas más, simplemente porque no tienes las preocupaciones que acortan tus telómeros, que son los piececitos de los cromosomas, que cuanto más cortos son, pues peor se dividen tus células y hay más mal funcionamiento, etc. Entonces, bueno, si realmente os interesa, pues eso, evitar, sobre todo para la cara, evitar tomar el sol, porque todo lo que es el sol genera rugas más prematuras y por dentro cuidarte tanto la mente como el cuerpo, lo que puedas, porque al final la clase trabajadora lo que podemos es lo que podemos. Claro. Tenemos que madrugar, pues hay que madrugar, no puedo dormir mis ocho horas. No todos los ricos, porque mira rubiales, el dinero que tiene, en vista fatal. Y es tan calvo que podría ponerse pelo, que tampoco es tan caro ponerse pelo, ¿no? Salió la calvofobia ya, eh, aquí otra vez en este programa. Qué va, qué va, yo no tengo nada en contra de los calvos, pero como sé que, seguro que le jode. Sí, yo de hecho aquí estaba diciendo que está tardando mucho en jugar la carta de la calvofobia. Como decir, me quieren echar por calvo, siempre he sentido la presión de la sociedad. O sea, está jugando, está tardando mucho en jugar esa carta, eh. Es que he sido siempre muy inseguro, total, total. Impresionante, la verdad. Increíble el semen de salmones. Una cosa que... Sí, sí. Yo no pagaría por ello por ahora y todo eso. Pero bueno, hay bastantes avances. Te traes una noticia bastante chula de una rata topo. Sí, os la voy a poner, que os va a gustar. La estuve contando el otro día en mi canal y es que la rata topo desnuda, mira la que adorable es. Es bastante fea, pero a mí me hacen gracia, ¿vale? Me parece un animal bastante cuqui. Y es que son animales que viven muchísimo tiempo y que no tienen cáncer. O sea, mueren sin cáncer. Mueren de viejos y ya está. Entonces, se estudian muchísimo porque son relativamente cercanos a nosotros, ¿no? No es una ballena que es gigante, que digas que es una cosa tan diferente, vive en el agua, tiene otra alimentación completamente distinta, etc. Y entonces se estudia muchísimo el genoma de la rata topo y demás. Se identificó una proteína particular que parecía que tenía pues la culpa... No la culpa, gracias a esa proteína tenía más protección en el ADN y demás. Y lo que han hecho han sido ponerle esta proteína a los ratones y efectivamente han conseguido alargar la vida de los ratones. Sí, hostia. Qué bueno, ¿no? Así que, claro, esto es muy interesante. Sí, es verdad que los ratones tienen esta proteína también, ratonizada, por decirlo de alguna manera, y nosotros la tenemos humanizada. Pero lo interesante de la rata topo es que tiene muchísimas copias de esta proteína. Entonces, al tener tantas copias parece ser que tiene más efecto protector. Cuidado, esto no significa que pueda ser aplicable a humanos. Claro. No vamos a andar tampoco modificando humanos genéticamente solo para... Pues morirte 20 años más tarde, que tampoco estamos para alargar las jubilaciones. Está bien, 20 años más tarde. A ver, me lo he inventado y a lo mejor luego lo haces y son tres. No lo sé. Igual los efectos que te causan no te compensan, ¿no? No es tanto. Pero bueno, yo creo que sí que están viendo a ver si hay algún tipo de medicación que pueda disminuir la degradación de esta proteína dentro de nuestro cuerpo para que, aunque no puedas aumentar las copias, sí que puedas aumentar el tiempo que está activa y al final es como aumentar simplemente la actividad de esta proteína. Así que esto sería interesante, pero como os digo, esto está en ratones, preclínico. Lo veremos, pero no sé si podremos aplicarlo nosotros. Porque lo mismo esto es algo que tienes que hacer desde joven. Si no lo haces desde los 20, pues a lo mejor estás igual y no te afecta mucho. Pero bueno, simplemente por traeros novedades y que sepáis que hay muchísima investigación al respecto, que se pone muchísimo, muchísimo dinero en investigación contra la edad, sobre todo porque cuando entendamos cómo envejecen las células, seguramente también podamos empezar a evitar las enfermedades de la vejez. Claro. Como todas las que tienen que ver con neurodegeneración, que cada vez puedes andar menos, todo lo de la piel, sería, pues básicamente cualquier persona que descubriera esto sería rico. Qué bueno. Para siempre, jamás. Y el resto de la humanidad viviríamos sin morir nunca, jamás. No sé si quiero tampoco eso, ¿eh? No, no, no. Yo creo que sería horrible, sobre todo. Trabajando toda la vida. Con gente con orgullales. Sin jubilación, trabajando. Uf, no. Si eres rico te viene muy bien, claro. Claro, no. Pero si eres pobre... Si eres rico te viene estupendo, claro. Pero si eres pobre dices, no quiero, no quiero estar toda la vida trabajando. Es que... Doce horas, ¿eh? No, 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 no. Yo paso. A mí dejarme a los... Yo todavía estoy tardando en jubilarme. Claro. Estoy contando los días. Yo llevo contando los días desde cumplir los 18. Yo también, ¿eh? Desde que se empieza uno a trabajar y dices, madre mía, esto era ser adulto, pues no me gusta tanto. Vas diciéndote, ya queda menos, ya queda menos, pero... Es terrible. Y bueno, lo de Jennifer Aniston y esta gente, pues se gastan unos cientos de dólares en mascarillas, pero es que hay un señor, tía, que está loco. Vamos a verlo. Que se llama... Es que me tengo que apuntar el nombre porque tiene un nombre súper común. Brian... Espera, lo tengo aquí. Que he abierto 17 costaños. Brian Johnson. Aquí está. Brian Johnson. Estamos viendo. Vale. Este señor es un tech multimillionaire de estos, ¿no? Que haría una empresa un poco tecnológica y demás y tiene mucho dinero. Y se ha empezado a obsesionar, no con no envejecer, sino con rejuvenecer. Es su obsesión de la vida. Básicamente, ahora que él ya tiene dinero y vive de las rentas, porque tampoco supongo que... No creo que trabaje nada porque está todo el día pinchándose, todo el día haciendo ejercicio, todo el día comiendo semillas de chía. Y, o sea, es que no le da la vida, tía. Y se gasta... Mira todas las pastillas que tienes, es una locura. Y se gasta 2 millones de dólares al año en su tratamiento anti-envejecimiento. Y se hace de todo. Se hace de todo. Y te voy a contar lo peor, ¿eh? Te lo cuento luego. Si quieres, vete bajando y vais viendo así un poco porque tiene un montón de fotos en su página web. A ver, lo peor es su cara. Es que la cara no la puedes arreglar, Brian. Lo siento. ¡Qué horror! ¡Tiene aquí todo! Todo, todo. Él se mide todo. Se hace como cada 3 o 4 días, se hace un análisis de sangre. Bueno, luego te vende el aceite de oliva. Luego vende a 75 dólares la botella el aceite de oliva, ¿no? Exacto, exacto. O sea, a ver, algo hay que sacar. Claro, claro. Creo que también vende todo su... Vende todo su... ¿Cómo se dice? Su rutina o su... Sí, exacto. Espera, te paso la otra web, porque te he pasado la de la aceite de oliva, que tiene dos, pero es básicamente lo mismo. Te lo paso a WhatsApp, ¿vale? Venga, dale. Dale y lo vemos. Este es el protocolo que tiene él, ¿vale? Que es un protocolo en que él hace... Bueno, se titula Don't Die, en plan, no morir. No morir, ¿eh? Es que... Es una locura. Vamos a verlo aquí. Lo pongo. Protocol, Brian Johnson. Don't Die. Dios mío. Entonces, lo llama Blueprint, ¿no? Y esto yo creo que esto sí que lo vende un poco en plan mi protocolo, ¿no? Mi manera, bueno, para ganarse un poco de dinero, supongo. Claro. Y te dice todo lo que ha conseguido, ¿no? En plan, el volumen de oxígeno máximo que consigue, la inflamación que tiene, porque dice que ha llegado al average de una persona de 18 años. Dice que ha reducido... Él tiene 45 años, ¿vale? Ahora mismo. 45, 46, no sé, más o menos por ahí estará. Dice que ha reducido el ritmo de envejecimiento al equivalente de una persona de 31 años, que no sé realmente... ¿Cómo lo mide? Claro, o sea, yo creo que esto todo se lo inventa. Dice que ha revertido su edad en 500 días, desde que empezó el tratamiento hace un par de años. Oye, pues me parece muy poco para todo el esfuerzo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y está todo el día. Y tú si sigues bajando, pues empiezas a ver todo lo que hace, ¿vale? Él se da, pues se mete su cabeza en como unas lámparas de luces de distintos colores. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Que bueno, pues ahí sí que es verdad que ejercicio, dieta, dormir bien, estrés, todo esto funciona. Sobre todo si eres rico y no te tienes que preocupar de llegar después a recoger al niño a la guardería o lo que sea, ¿no? Pero es que el pobre tiene malísima cara. Claro, es que no... O sea, no puede hacer otra cosa. Parece que está muerto. Claro, o sea, es que es verdad que la tiene muy tersa, pero claro, la tiene tan tersa que no está nada bien ahí. Exacto. Y se pone Botox y todo, o sea, que también hace tratamientos cosméticos, ¿vale? Esto no es anti-envejecimiento solo, sino que ahí suma de todo, ¿vale? Y un poquito más abajo, ahí dice... Bueno, te pone aquí los datos que él tiene, ahí está lo verde. Sí. Dice el 9,2... Si bajas un poquito más, te dice el 9,2% de envejecimiento, en plan que ha disminuido un 9,2% la velocidad de envejecimiento, en plan totalmente inventado de todo esto. Si bajas bastante, a ver, te digo ahora dónde... Baja... ¿Ves la comida? La comida que tienes y que es bastante sana. ¿A ver dónde está? Tú sigue bajando. La comida sale en fotos. Ah, sale en fotos. Sí. Ah, meal prep. Exacto. Entonces él también te hace menús de lo que come, por si lo crees. Hombre, es que hay que tener tiempo para hacer todas estas cosas, ¿eh? Claro, mira, dice... Salones de cacao, ceilán, esto, lo que te echas las latillas, no me sale la palabra. Canela, canela, ceilán, bueno, o sea, se echa aquí de todo. Las lentejas, el tal, bueno. Pero es que un poquito más abajo, cuando ya pasas las comidas y pasas el virgin olive oil y todo esto, te pone exceptos, suplementos. Claro. Este señor se toma... Hostia, ¿todo esto? Sí, 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 todos los días te dice, mira, cuando me despierto me tomo todas estas pastillas. A las 11 am, en plan, a la hora como del mediodía, me tomo todas estas pastillas. Antes de la cama, melatonina. Y otras extra, cada X días, en plan... Tía, está loco. Se tomará un protector de estómago tocho, ¿no? Porque... Espero que sí. No sé si se lo toma todo en polvo y se lo toma como un batido o si se va tomando todas las pastillas. Pero es una locura. O sea, de todo. ¡Qué locura! Todas las del complejo, vitamina B, vitamina C, coenzima Q10, ajo, distintos ajos se toma... O sea, no sé. Cosas súper raras que se debe dejar un dineral porque muchos de estos tampoco son como súper comunes. Es una locura. Y luego se mide la sangre, yo no sé si es una vez a la semana, y se hacen como un completo para todo. Madre mía. Es una locura. Es una auténtica locura. La verdad es que esta página web es para mirarla con cuidado. Mira, aquí dice... Younger dan chronological age. Y te dice todas las cosas que él se ha medido que está mejor que antes. Pero cuáles son las cosas totalmente aleatorias. Joder, y la gente que lleva sin hacerse análisis 10 años, ¿sabes? Y este pavo... Exacto. Y este, una vez a la semana, mira a la señora ahí un poquito más abajo que sale con las 800 botes de sangre que le va a sacar. ¡Ah, qué horror! Es una locura. Es una locura. Y luego también se mide los ojos, en plan cómo va de visión, la audición, los niveles de glucosa, tiroides, todo, todo, todo. La cantidad de grasa. Madre mía. Vive para esto. Su trabajo es estar sano. Y un poquito más abajo, que a mí me hace bastante gracia, es lo de dormir bien. Sí. Bueno, la salud de gastrointestinal se hace colonoscopias. Ya, y nos pone aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos pone hasta las fotos. Se injerta pelo. Claro. Hombre, claro, no va a ser calvo, ¿sabes? Sí, sí. La cara, se pone colágeno. Las fotos no tienen ningún desperdicio. O sea, las fotos son de risa, la verdad. La salud cerebral, ¿eh? Las olas, las migas... Y luego Sleep Health, ¿vale? Vale. Dice que lleva dos años... Sí. No, dice seis meses. Ha completado, en el 8 de 2023, lleva seis meses durmiendo al 100%. Es decir, durmiendo las 8 o 10 horas que él se pone como una momia, sin despertarse, sin tener un día de estrés, sin un nada. O sea, ves ahí la gráfica que pone al lado, en plan, esas son las horas que ha dormido. El día que menos, 8 horas. Y el día que más, 11. ¿En serio? ¡Qué perro! Esto sí que me da envidia. Eso sí que da envidia. Esto sí que me da envidia. Ahí lo tiene todo al 100%. Es una locura. En plan, con la fase REM supuestamente perfecta, entonces, claro... Al 100%, creo que no he dormido así nunca. Yo tampoco. Yo tampoco. Y mira que yo duermo bien, pero, ostras, al 100%. Sin levantarse a mear en toda la noche, efectivamente, dicen por el... Sí, sí, sin levant... Dormir sin despertarte, sin encontrarte más... Lo mismo lleva hasta pañal. Pues igual, para no levantarse, a lo mejor. Capaz, total. Si se hace colonoscopias una vez al mes. Es que... Y el caso es que este señor, yo creo que se va a envejecer igual que todos. Bueno, a ver, igual se toma pastilla para dormir. Toma melatonina. Ah, melatonina para regular los ciclos del sueño, ¿no? Pero, quiero decir, tampoco la melatonina, si este señor se levanta todos los días a la misma hora y se acuesta todos los días a la misma hora, tampoco creo que debiera ser necesaria en su caso. Una persona que tiene una salud del sueño buena no necesita tomar melatonina. Sobre todo si no tienes que madrugar o no tienes nada. Y lo peor que hace, que es lo que te quería contar, que esto no está aquí, pero lo hemos... Bueno, lo encontramos por ahí, mi compañero Guille y yo del podcast. Que hace... Bueno, es que es un vampiro. Es un vampiro. Es un vampiro. Aquí es donde querías llegar, ¿no? Es un vampiro. Ya está, sí. Hubo ciertos estudios hace tiempo, alrededor de 2016, 2017, que se hicieron unos experimentos con traspase de sangre de personas jóvenes a personas más mayores. Por favor. Es que esto tiene unos tintes... ¡Qué horror! Unos tintes bastante... Sí. Bueno, pues él lo que hace es que coge sangre de su hijo y se la pone. No, 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 no. Sí, 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 sí. Se pone sangre de su hijo no sé cuántas veces al año, a lo mejor, no sé, tres o cuatro veces al año se pone sangre de su hijo y luego él le dona su propia sangre a su padre. ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí. Esto pasa, ¿eh? Esto creo que ya ha bajado un poco, pero alrededor, pues eso, alrededor de 2016, hasta que llegó el COVID, más o menos, estuvo bastante en auge y había bastantes páginas web en Estados Unidos donde tú podías comprar sangre de persona joven. Uf, que entiendo que esa persona joven tiene que estar sana, o sea, que el hijo tiene que estar sana. Claro, exacto. Exacto. Bueno, sale el hijo ahí haciendo deporte con él y supongo que le tendrá a tope metido en el tema, pero sí, sí, totalmente. Y es que sí es verdad que tiene sentido que se mejoren los marcadores, porque si tú al final los marcadores los mides en sangre, por ejemplo, ¿cuántas moléculas antiinflamatorias tienes? Pues si yo te doy un litro de mi sangre, que hago bastante deporte, que soy más joven que tú y demás, pues obviamente esas moléculas van a estar en tu sangre, pero ¿cuánto tiempo? Tú no las vas a producir. Tienen un efecto temporal hasta que se te acaban o se te degradan o lo que sea. Y bueno, pues obviamente, traspasarte sangre de otra persona pues tiene también sus riesgos, ¿no? Porque no solo es lo de A positivo, A negativo, todo esto, también hay un número más allá de compatibilidades que hacen que no sea tampoco ideal hacer esto. Entonces, bueno, es una locura. Pero yo creo que esto ya la FDA lo ha tirado un poco, ha dicho que esto, por favor, hasta ya. Pero claro, a nivel privado tú pues haz lo que quieras. Claro, si tú con tu hijo decides que te puede dar sangre el niño, no va a decir que no. O sea, no hay protección al menor ahí. Bueno, este chaval es mayor de edad. El padre tiene 45 años, el chaval pues tendrá, yo que sé, 25 años o 20. El chaval tiene que estar también fatal de la cabeza, vamos. Sí, sí, claro. Mira, hay un par de fotos entrenando con el padre, que está tan bien así mamado, tampoco es guapo el chavalín. Vete un poco para arriba y sale... Sí, yo creo que sale haciendo deporte en alguna foto por ahí con el padre. Voy a buscarlo. ¿Y la mujer quién es? Ah, no sé nada, no sé nada. La han matado y la tienen congelada y se la comen. Le han robado la placenta. Claro, o sea, esa mujer que aguanta a ese marido y a ese hijo, ¿qué? Este, ¿no? Ese es, ahí tienes al hijo. Es un chaval. Unos pedazos abdominales el chaval. Claro. Claro, miran muchísimo su cantidad de grasa. A ver si es verdad que están más sanos que la persona media, porque una persona media que no hacemos tanto deporte, no dormimos bien, no comemos bien, pues obviamente. Pero todos estos tratamientos, todas estas pastillas que se toman, ¿tú crees que dos millones de dólares al año merece la pena para vivir al final, yo que sé, dos años, aunque te atropelle un coche? Es que es una locura. El chaval entrenando diciendo, otra vez entrenando para dar la sangre a papá. ¿Qué horror, eh? Bueno, a ver, él lo verá como que cuando él tenga hijos, pues tendrá derecho a su sangre, ¿no? Claro, hombre, es tu hijo. Yo ya sabéis, además, que soy súper partidaria de que si es tu hijo, tienes que sacarle rendimiento de alguna manera. Pues ya está con sangre. Entonces, el que no lo coge y lo pone a hacer publicidad, anuncios y tal, coge la sangre, me parece bien, trato justo. Ya está. Por todos los meses de vida que le habrá quitado el hijo al padre, pues al revés. Exacto. Y lo único que es que no tienen que drogarse, porque si se drogan, pues ya los efectos positivos se te van. Claro. Porque la sangre de un joven, aunque sea joven, pero si está hasta arriba de alcohol y drogas, pues no te hace buen efecto. No, no, este chaval no puede hacer nada. Este chaval ya está condenado a vivir haciendo pesas. No tiene más. Pero bueno, es multimillonario su padre, así que le dará igual. Claro. Le dará igual. Pero bueno, en resumen, hay gente que hace cosas muy locas, gente que se gasta muchísimo dinero, pero sí es cierto que hay muchísima investigación, hay muchísima ciencia y que yo pienso que esto sí que nos puede traer cosas buenas a largo plazo. No este señor loco, que él haga lo que quiera porque al final N igual a 1, es decir, es un sujeto de estudio, no tenemos un control, no tenemos una población grande que nos pueda decir si este tipo de tratamiento funciona, pero sí que se van haciendo estudios cada vez mejores, pero como digo, mirar siempre los conflictos de intereses porque hay muchísimo dinero en juego y nadie quiere pagar por una cosa que no tiene ningún sentido. Así que por ahora, deporte, dieta, dormir bien, poco estrés, protección solar y pues si puedes mandar a tomar por culo a tu jefe, yo creo que también. Yo creo que también. Si te puede tocar la lotería, yo creo que también. Hombre, por supuesto, por supuesto. De momento no compréis nada con semen de salmón, que no está aprobado que eso funcione. Que por ahora no he encontrado nada. No os gastéis el dinero en eso. Oye, Laura, muchísimas gracias por venir. A ti. Nada. Hasta luego, gracias, guapa. chao. Chao. Ahí teníais a Laura Floresciencia, que me imagino que tendrá directo ahora, en un ratito, luego le haremos la ride. Bueno, muy interesante, ¿no? yo creo. Hostia, el señor me ha dejado bastante loca. Ahora solo quiero saber quién es la mujer de este señor. ¿Cómo decíamos que se llamaba? Brian. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro y vamos a buscar a la mujer a ver qué dice. Venga, a ver. ¿Dónde está este señor? Brian Johnson. Brian Johnson. Wife. A ver. Ah, que sí que tiene mujer. Ah, la abandonó. Él a ella. Oh, Dios. A ver. Vamos a ver. Alegó que él la manipulaba financieramente y emocionalmente. No sé por qué no me extraña. No sé por qué no me extraña. Es decir, no tiene mujer, tiene ex mujer. Eh, que es esta. Eh, Dios mío, eh. Dios mío, qué señor, eh. Qué señor. Eh, la abandonó por comerse un kebab. Claro, igual se negó a pasarle la sangre o algo. Igual le dijo, coge la sangre de regla y restrígamela por la cara. Y ella dijo, ya basta. Ya no quiero, no quiero hacer nada de esto. Ya no merece la pena. Dice Quasar o Marina, ¿sabéis el ciclo económico de los ricos? ¿No? Los ricos compran a los ricos, casi nunca a los de abajo. Eh, si el flujo del dinero queda en su mismo círculo. Completamente de acuerdo, Quasar, es verdad. ¿Quién va a pagar a este señor por su aceite de oliva y por sus cosas? Por los ricos. Eh, por eso a los ricos hay que quitarles el dinero, porque ellos no saben qué hacer con él. Entonces, eh, llega un punto en el que tienen tanto dinero que hacen cosas completamente absurdas y por eso es por lo que debería existir una redistribución real de la riqueza. Eh, decís por aquí, está para un casting de la saga del crepúsculo. La abandonó por tener cáncer de mamá. Guau. Guau, eh. Israel. Guau. La abandonó porque en los análisis de sangre no salía todo correcto, ¿no? Guau, hostia. Me ha parecido durísimo, eh. Israel, durísimo, durísimo. Eh, háztelo mirar, dice, esto es peligroso que se exponga porque la gente tiende a imitar. Dicho esto, todo lo que sea, timar a los ricos me parece bien. Sí que se timan entre ellos. No se timan porque tienen tanto dinero que da igual lo que se gasten. Menuda semana, especímenes masculinos llevamos completamente. Vamos a mirar las noticias a ver si ha pasado algo más con, con el caso Rubiales y si no nos podemos poner a mirar a otra noticia. A ver. El gobierno acusa a Feijó de mentir a España y perder tiempo con la investidura. A ver, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Y Z reitera que el gobierno ha actuado lo más rápido posible. De momento Rubiales, ahí sigue. Rubiales, ahí sigue el tío que no le mueve nadie. Pero, ojo, porque he traído alguna noticia más para comentar hoy con vosotros y con vosotras. Sánchez y Feijó van a quedar para tomar café y van a hablar de la investidura en una reunión que, ojo, y según cuenta el país, os la voy a poner por aquí, se prevé que van a ser todos reproches, la verdad. Va a ser una reunión que va a ser un sueño esta reunión, ¿eh? Un sueño esta reunión. O sea, estará Pedro Sánchez diciéndole que ya tienes los apoyos para la investidura y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, no, ¿verdad? ya lo sabíamos. Dice, el presidente acepta el encuentro con el líder del PP este miércoles, pero lo usará para remeter contra su estrategia. Lo cuentan Carlos Cuelza, García de Blas, José Marcos, en la Moncloa, nadie acaba de entender muy bien la estrategia del PP con el intento de investidura de Alberto Núñez. Feijó, el anuncio de que el líder de los populares que había pedido tiempo para reunirse con todos los grupos no asistirá personalmente a los encuentros con los portavoces de esos grupos y solo se verá con Pedro Sánchez ha generado una cierta sorna en el entorno del presidente. La dimensión de la pérdida de tiempo a la que Feijó va a someter al país durante semanas crece cada día, dice en el PSOE. Sánchez y Feijó se reunirán este miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso. Encima te hacen madrugar pedir a la reunión. Porque si quedas a las 10 ya, el madrugante lo tienes que pegar para ver a Feijó para la nada. Porque ¿qué va a intentar? De verdad va a intentar convencer a Pedro Sánchez de que vote a favor de su legislatura cuando han estado diciendo que el único objetivo del PP la única propuesta del Partido Popular era derrocar al sanchismo. ¿Con qué cara te vas a sentar ahora con Pedro Sánchez a decirle que te apoyes? Increíble. El líder socialista dice en el país usará esa cita para dejar claro que a su juicio la investidura del popular es imposible y que solo él está en condiciones de reunir los votos necesarios y ser presidente. Por supuesto, dicen desde el PSOE que estamos dispuestos a hablar con todos menos con Vox. Normalidad democrática resumen en la Moncloa. Sánchez ha decidido no rechazar la cita porque sería inexplicable no acudir a un encuentro con el candidato al que el rey ha propuesto. Que la cosa es por qué le ha propuesto el rey si sabe que no tenía apoyos y porque daría argumentos al PP pero es casi imposible que salga ningún acuerdo de ahí más bien al contrario se trata de dos rivales que están luchando por la investidura que vienen de una campaña muy dura y que rompieron su diálogo hace casi un año después de que Feijo se negara a seguir negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando Sánchez le confirmó que iba a eliminar el delito de sedición del código penal. El encuentro aún no se ha cerrado y el presidente escuchará a Feijo a ver qué pide por tanto en la Moncloa no quieren adelantar acontecimientos pero diversas fuentes asumen que será una cita tensa en la que ambos se lanzarán reproches. Sánchez está especialmente molesto por los mensajes del PP hacia posibles transfugas socialistas y exigirá a Feijo que dé marcha atrás en esa estrategia. Pilar Alegría portavoz de la Dirección Federal del PSOE y Ministra de Educación en Funciones fue muy clara este lunes dice que lo primero que le diría a Feijo es que se disculpara antes de formular esa llamada a Pedro Sánchez porque día sí y día también durante la campaña electoral y durante la pasada legislatura se ha estado insultando y faltando al respeto constantemente al PSOE y le pediría que rectificara esas llamadas continuas al transfugismo. Yo no sé qué se cree Feijo que es el PSOE pero esto es una organización seria de más de 140 años de historia y que se merece respeto decía por ahí Pilar Alegría y el caso es lo que cuenta el país y lo que dicen desde Moncloa. No se entiende muy bien no se entiende la estrategia de Feijo porque una cosa es que quieras tiempo para tu investidura o para intentar hacer ver que puede haber transfugas o que puede haber gente que te pueda apoyar en el último momento pero creo que a estas alturas y a un mes todavía de ese debate de investidura nadie cree que este señor tenga posibilidades de conseguirla y lo único que va a hacer yo creo es al final alargar su agonía. estáis diciendo por aquí si la única forma de que Rajoy salga es vía tamayazo no está el rey cooperando con un posible transfugismo mucho se ha hablado sobre el papel del rey porque al final el papel del rey Felipe en este caso en esa ronda de contactos para ver a quien le da la confianza para intentar hacer esa investidura es hablar con todas las partidas políticos no solo con el que dice que tiene los apoyos sino con los otros para ver si realmente puede haber una posibilidad si el rey no ha visto posibilidad cuando ha hablado con el resto de partidos bueno claro con Junos no habrá hablado pero si no ha visto posibilidad con los partidos con los que ha hablado la cuestión es por qué ha confiado en Feijó si no había una posibilidad real de que llegara o sea saliera victorioso de esa investidura estáis diciendo por aquí dicen que Feijó espera algún apoyo hombre la organización seria que es el PSOE estaba en Tamayo y Saez ahí lo dejo completamente y si lo entiendo seguir cobrando como presidente del partido hombre tiene unos cuantos tiene unos cuantos unos cuantos yo creo que iba a decir ah unos cuantos sueldos Feijó no creo que le haya que le haga falta el dinero el Borbón ya sea la patita se viene a gobierno Sánchez con Feijó no creo creo que Sánchez puede formar gobierno con diferentes fuerzas creo que él lo sabe y no creo que le interese un gobierno con este PP que pacta con Vox en los territorios sería un sinsentido Gaby Lucho dice porque así obligan a repetir elecciones y si repiten tal vez el PP consiga los escaños que les falta eso sí que puede ser quizás por cuestión de forma para intentar que no se note mucho su intervención no sé ya veremos ya veremos que ocurre ya veremos que ocurre en esto en estas semanas que nos quedan por delante pero desde luego parece que Feijó está también en su cuenta atrás igual que Rubiales lo que ha hecho el rey es como cuando se confunden los del Bar decís por aquí bueno veremos veremos como es esa reunión de mañana evidentemente ahora mismo Pedro Sánchez está en una posición muy cómoda porque está diciendo yo voy a dejar que este señor intente negociar que se vea que ha tenido más de un mes para negociar y que es un inútil y no consigue llegar a ningún acuerdo no va a poder conseguir llegar a ningún acuerdo y luego yo me voy a vender como la opción que si puede gobernar y Feijó se queda como el que aunque quiera no puede gobernar porque no tiene los apoyos y porque no tiene la confianza ni siquiera de otros grupos parlamentarios para hablar al haberse acercado tanto a Vox y de momento pues claro tweet fijado tweet fijado empresario gasta 2 millones para revertir el envejecimiento se prometía después del diagnóstico de Carmen de cáncer de mama o sea que es verdad ojo eh a ver lo voy a ver voy a ver esta noticia que me habéis mandado luego leemos esto porque hoy Pablo González cumple un año y medio encarcelado en Polonia sin que todavía se sepa nada de su situación vamos a ver esto el señor este del que hemos hablado antes que ha venido Laura Floresciencia a contarnos que se gasta 2 millones de dólares anuales para intentar revertir su edad es decir para intentar ser el Benjamin button rico y hacerse más joven cada vez me habéis pasado esta noticia que es que este empresario que se gasta 2 millones de euros ay porque no sale aquí donde estoy ah vale coño que no lo tengo en el bueno espera un segundito un segundito que lo tenía abierto pero en otra ay porque no me deja pegarla esta a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver este señor este señor que es el que hemos estado cotilleando antes con Laura Floresciencia y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es un vampiro empresario gasta 2 millones para revertir el envejecimiento de su prometida después del diagnóstico de cáncer de mama Brian Johnson niega las afirmaciones hechas en una demanda por su exprometida Tarin Sutern incluido el hecho de que la obligó a abandonar la casa que compartían cuando ella estaba recibiendo tratamientos contra el cáncer o sea que si que la ha hecho si que la ha hecho porque tenía cáncer wow menuda rata de persona menuda rata no que fuerte tío que esta persona evidentemente no está bien o sea evidentemente no está nada bien no está nada bien un rico empresario que está costando millones para revertir el proceso de envejecimiento y tener el cuerpo de un joven de 18 años ha sido acusado por su exprometida de abandonarla después de que le diagnosticaran cáncer de mama y abandonara una lucrativa carrera para centrarse en sus actividades y en su relación según una demanda el empresario de software Brian Johnson de 45 años y la actriz y creadora de contenido Taryn de 36 tuvieron un romance vertiginoso según una demanda que presentó en octubre de 2021 y que obtuvo People Suther recuerda en el documento como su exprometido la sorprendió llevándola a lujosas vacaciones planificando un futuro para siempre e incluso apodándola señora Johnson pocas semanas después de su encuentro en 2016 en marzo de 2018 la pareja vivía junta en Venice California y estaba comprometida para casarse Johnson prometió cuidarla financiera y médicamente por el resto de su vida sin embargo una asociación de por vida con Johnson tuvo un alto precio alegan los abogados de Suther en la demanda que fue presentada en el tribunal superior de California condado de Los Ángeles mientras le decía repetidamente a la señora Suther que dejara de preocuparse por el dinero y le prometía cuidar de ella por el resto de su vida se lee en el documento Johnson exigió a la señora Suther la dedicación de su tiempo y energía creativa a sus necesidades personales y profesionales esto afirma los abogados de Suther la dejó financieramente dependiente de su exprometido cuando le diagnosticaron cáncer de mama en la etapa 3 en octubre de 2019 mientras Suther se sometía a quimioterapia radiación y otros tratamientos Johnson exigió que se mudara de la casa que habían compartido durante 3 años en ese momento Suther supuestamente no tenía ninguna fuente independiente de ingresos estables para pagar sus crecientes facturas médicas afirma el documento ella afirma en la demanda que Johnson la presionó para que abandonara su carrera y en cambio dedicara su tiempo a trabajar para él de forma gratuita en marcas desarrollo comercial redacción de discursos y producción cinematográfica Johnson se aprovechó del estado debilitado y vulnerable la señora Suther y aprovechó repetidamente su poder y control financiero sobre la señora para tratar de que ella renunciara a sus derechos y a las promesas a las que tenía derecho seguridad financiera y estabilidad en el futuro y en particular para compartir el éxito previsto de su nueva empresa Suther ha solicitado un juicio conjurado y busca millones en daños y perjuicios por angustia emocional y pérdidas financieras según muestran los registros judiciales cuando People se comunicó con él David Grimes uno de los abogados de Suther no hizo comentarios debido al litigio en curso Johnson cuyo Project Blueprint pretende revertir el proceso de envejecimiento en cada órgano de su cuerpo supuestamente con la ayuda de más de 30 médicos y con un gasto de al menos 2 millones de dólares este año respondió a la demanda de su ex prometida el lunes en el documento también revisado por People Johnson alega que las afirmaciones raídas de Suther no tienen fundamento y que no le debe ni un centavo en respuesta a las innumerables acusaciones de su ex Johnson dice que las afirmaciones son completamente falsas y que además no cumplió con el plazo de prescripción de dos años para presentar sus reclamaciones también afirma que a ella no se le debe ningún daño y que ella continuó manteniendo una relación con él durante varios meses después de que ocurrieran todos los supuestos eventos de la demanda de Suther hostia madre mía menudo señor Gladys ataca efectivamente Itterich estáis diciendo por aquí que asco de persona la verdad es que todo lo que leemos de este señor es a cada noticia más terrible todavía vamos con la noticia que quería leer antes Pablo González año y medio encarcelado en Polonia con más incógnitas que certeza sobre su caso el periodista español lleva 18 meses en una cárcel polaca y en este tiempo no han trascendido las pruebas que Polonia tiene en su contra pero sí varias insinuaciones sin fundamento o descontextualizadas lo cuenta Nacho Calle en público hace un año y medio que entraron a la habitación de un hotel en la localidad de Predvins muy cerca de la frontera con Ucrania dentro estaba el reportero español Pablo González que cubría en esa ciudad para varios medios la crisis migratoria provocada por la invasión rusa del país vecino no era la primera vez que el periodista se encontraba con los servicios secretos de un país extranjero unos días antes cuando informaba desde Ucrania la inteligencia de ese país lo retiene le clona su móvil y le pide que se persona en la capital Kiev para dar explicaciones sobre su trabajo y su presencia en la zona el incidente se salva con una invitación de las autoridades ucranianas para que el reportero abandone el país en 72 horas este episodio en Ucrania ocurre a principios de febrero de 2022 unas horas después otros servicios secretos en este caso españoles el CNI visitan e intimidan a algunos familiares y amigos del periodista por eso Pablo González decide abandonar Kiev y volar a España para saber qué está pasando de regreso de Nueva Polonia tras producirse la invasión de Rusia a Ucrania los agentes de ese país que se presentaron en su hotel lo detienen en España la noticia se conoció la semana siguiente a través de un tuit de su abogado Gonzalo Goye que explicaba en la red social que Pablo González ha sido detenido en Polonia por hacer su trabajo el periodista apenas conocía el letrado lo acababa de contratar por recomendación de unos conocidos y a raíz del incidente de CNI con su familia y amigos Goye trabajaba con otros periodistas y está acostumbrado a llevar casos internacionales en ese momento es muy conocido por su trabajo con los expresidentes de la Generalitat Kim Torra y Carles Putemont también por los casos de Alberto Rodríguez o Clara Ponsatí y Toni Comí lo que ocurre durante las primeras horas de la detención de Pablo González es un misterio la confirmación de su detención y los cargos que se le imputan llegan el 3 de marzo de 2022 pero de esos tres primeros días surgen muchos interrogantes compareció el periodista sin abogado hubo registros en lugares donde se hubiera alojado el reportero sin que estuviera presente a día de hoy lo grave seguimos sin saber nada lo que sí se conoce es que durante varias semanas el periodista estuvo sin asistencia letrada al principio de la embajada de España en Varsovia a través del cónsul Eduardo Merino de Mena ofrece una lista de abogados de oficio el preso porque Goye no puede trabajar en Polonia el letrado tiene otra opinión y de hecho envía su certificación europea a las autoridades polacas documentación traducida y varios papeles que le exigen para poder trabajar en el caso nada funciona los abogados de oficio tampoco sirvieron porque rechazaron el caso una y otra vez no es un caso fácil de momento seguimos sin saber nada y es indignante que en España y siendo Polonia además un país cercano que no es que sea un país lejísimos con yo que sé un régimen completamente diferente no lo que da vergüenza es que sigamos sin saber nada de este caso que siga sin tener un juicio justo Pablo González y que sigamos pues un poco como estábamos cuando le cuando le cerraron decís por aquí ayer comentaban que hasta que pasen las elecciones en Polonia nada que hacer de hecho por cierto hoy he visto una cosa creo que era en Polonia Polonia sí una estrella de TikTok que vende cervezas y que es el nuevo rostro de la extrema derecha polaca ahora que habláis de las elecciones en Polonia creo que puede ser interesante echarle un ojo a esto porque es bastante bastante loco lo de la extrema derecha en Polonia porque claro si ya es loco la extrema derecha aquí imagínate como es la extrema derecha en Polonia Menzen la estrella de TikTok que vende cervezas racistas y que es el nuevo rostro de la extrema derecha polaca es un reportaje que llevan en público lo firma María Zornoza este es el señor en cuestión que también tiene bastante pinta de vampiro la verdad dice no queremos judíos ni homosexuales ni abortos ni impuestos ni a la unión europea así resumía hace unos años Menzen el nuevo rostro de la extrema derecha polaca su programa electoral el partido confederación una alianza de fuerzas de extrema derecha se prepara para dar la campanada en las elecciones polacas en octubre y convertirse en la tercera fuerza un ascenso fulminante que confirma el auge de los partidos ultras a lo largo y ancho de la unión europea el joven de 36 años es economista asesor fiscal tiene una línea de cervezas y artesanales y regenta una tienda de caza la verdad es que lo tiene todo este señor su programa bebe de un liberalismo radical de privatizaciones y reducción de impuestos de políticas ultraconservadoras en lo social y de un desmantelamiento de la unión europea tienen un programa darwinista que hace más fuertes a los fuertes más ricos a los ricos y más pobres a los pobres llegó a resumir el primer ministro polaco Menzen tomó las riendas del partido tras la denuncia de Mike el eurodiputado que hizo el saludo nazi en el parlamento europeo que comparó a los refugiados con excrementos y protagoniza además un choque con Irache García Pérez líder de los socialdemócratas en la cámara tras asegurar que las mujeres deberían cobrar menos decía él porque son más débiles y menos inteligentes que los hombres Menzen seduce al público joven a través de las redes sociales de este problema hemos hablado largo y tendido Devoto de Jesús es una estrella de TikTok donde aglutina 780.000 seguidores y millones de visualizaciones en sus vídeos pero también da el salto fuera de las pantallas organizando eventos y charlas políticas bajo el eslogan Beers with Menzen que es bueno como las cañas por España de Abascal en los que reparten sus cervezas comercializadas como White IPA Matters el anuncio de promoción donde se ve a un camarero negro bebiéndola desató una polémica global y acusaciones de racismo que denunciaban este lucro a través de un discurso racista que ridiculizaba perdón el Black Lives Matter y la muerte de George Joy con nosotros cada polaco que trabaja dice podrá permitirse una casa con una barbacoa y un césped dos coches y vacaciones así es como queremos vivir a Severo en un acto electoral su campaña durante estos meses se ha centrado en la parte económica aboga por un salvaje libre mercado de impuestos bajos y simples y del fin de los programas sociales pero ha evitado pisar charcos más controvertidos en los que no se pueden arañar tantos votos ya que el partido de ley y justicia en el gobierno desde 2015 y aliado de Vox en el Parlamento Europeo cuenta ya con políticas ultranacionalistas y ultraconservadoras en el ámbito social durante estos otros ocho años el PIS que la verdad que me parece un buen nombre PIS ha desmantelado la independencia del poder judicial en el país lo que ha provocado un saque directo con Bruselas que se mantiene a día de hoy el discurso contra el colectivo LGTB se ha multiplicado llegando a declarar varias localidades del país como zonas libres de homosexuales su tribunal constitucional declaró la supremacía de la ley polaca sobre el acervo comunitario un caso sin precedentes la reducción de los derechos de la mujer se materializó con la entrada en vigor de una de las leyes más restrictivas del aborto en Europa que se ha llevado por delante la vida de varias mujeres y que de hecho ya lo hemos contado aquí y el PIS ha hecho coincidir los comicios con un referéndum sobre el último acuerdo europeo para el reparto de refugiados las elecciones en Polonia llegan el 15 de octubre el PIS podría perder su hegemonía política los sondeos que emergen confirma un escenario que ya se ha producido en muchas capitales europeas el fin del bipartidismo coincide con el auge de fuerzas populistas y ultras que se proyectan como determinantes para la formación de nuevas coaliciones de gobierno el PIS y la unión cívica del expresidente TASC se han repartido el poder de forma alterna durante las últimas décadas ahora Menzhen se presenta como la alternativa a este establishment y su partido podría ser clave para alcanzar la mayoría parlamentaria los sondeos avanzan un gran despegue de este partido que podría proclamarse tercera fuerza tercera fuerza duplicando sus resultados anteriores y superando con el 15% de los votos al nuevo partido agrario o a la coalición de izquierdas así es como está ahora mismo Polonia gracias por la hidratación que me voy a ahogar voy a beber un poquito de agua me encantaría que Polonia y Hungría fueran expulsadas de la UE no creo que sería mejor que se fueran que se fueran y que luego las pasasen putas como pasó con el Brexit eso sería maravilloso ¿por qué? porque si las echan pueden decir que su forma de gobierno no está funcionando porque la Unión Europea les ha echado porque no les quieren el poder porque están en contra del establishment y de los poderosos etcétera ojalá sinceramente se vayan Hungría y Polonia de la Unión Europea y veamos como esta gente se revuelca en su propia mierda por cierto antes de irme que hoy no os he dado la chapa llevamos 16 suscripciones de 40 16 de 40 muchísimas gracias a todos los suscriptores y suscriptoras que os suscribís al canal y que nos ayudéis a seguir os recuerdo que cuando lleguemos a 40 suscripciones vamos a sortear esta camiseta de hasta el coño y dos tazas de cuidado remolacher hasta el coño que era lo que iba diciendo yo ayer la verdad en la manifestación de apoyo a Jenny Hermoso así que dadle caña a las suscripciones porque además os recuerdo que aparte de entrar en todos los tongorteos que hagamos cuando os suscribís al canal nos apoyáis y además no salen anuncios cuando estáis viendo el directo de tweets que la verdad molesta bastante así que dadle mucha caña a la suscripción os recuerdo os recuerdo que son 3.99 la suscripción creo que son 3.99 que no es mucho dinero al mes os podéis dar de baja cuando queráis o cuando os venga mal podéis regalar suscripciones también que decís oye pues a mi este mes me va bien hay gente que no se puede pagar la suscripción si no podéis o si este mes os va mal o si estáis en paro lo que sea ponedlo por el chat que a veces hay almas caritativas que os regalan la suscripción y lo dicho aparte de entrar en los tongorteos os quitan los anuncios y muy importante si tenéis Amazon Prime con usuario y contraseña de Amazon Prime el mismo Amazon que utilizáis de vez en cuando para hacer algún pedido para ver alguna serie alguna película etcétera con ese usuario y esa contraseña os sale gratis es decir si vinculáis vuestra cuenta de Amazon Prime a la de Twitch que por ahí TV Zurda os puede explicar cómo hacerlo de hecho tiene un hilo en Twitter explicándolo todo perfectamente si lo vinculáis os sale gratis una suscripción de Twitch al mes y además podéis renovarla todos los meses es decir que os sale gratis entráis en los tongorteos y no os coméis anuncios yo ya más no puedo dar y como recuerda por cierto TV Zurda por ahí muchas gracias TV Zurda por recordarlo desde 2 euros puedes hacer donativos que para nosotros pues es mucho mejor porque Twitch no se queda dinero es decir el dinero va íntegro para Spanish Revolution y desde 2 euros podéis donar lo que queráis que no significa que tengáis que donar 2 euros ojo podéis donar 200 2.000 yo que sé 2 millones para que me vuelva loca como ese señor y me haga tratamientos de belleza todo el rato lo que queráis podéis donar muchas gracias por ahí a Cayetita de Hierro que renovado suscripción bravísimos todos gracias gracias por las suscripciones cuantas más mejor porque a más gente llegaremos porque más creceremos y porque además ya sabéis que todas las suscripciones que tenemos se van reinvirtiendo en este canal ahora en que pues en un ratón por ejemplo que se me ha se me ha roto el ratón así que tengo que pillarme otro ratón en algún momento me gustaría pillarme otros cascos no porque estos no estén guapos sino porque tienen como 20 años y me costaron 13 euros y la verdad es que me gustaría pillarme unos cascos así como mejores estaría bien estaría bien ya y que no tuvieran cable ¿no? que esto es como muy es muy otra generación de streamers ¿no? lo de que tengan cable ya son todos por bluetooth Gaby Lucha dice Marina 2 millones de euros ¿no? que te vuelves rica y se te empiece rapiza hombre te lo digo yo yo sería una rica excéntrica siempre podéis compartir el canal haciendo clic en el iconito de la flechita que apunta hacia arriba dice por ahí Alejandro y os recuerdo también que bueno aparte de ayudarnos económicamente también nos podéis ayudar siguiéndonos en redes sociales en tiktok que ya tenemos un puñadito de seguidores en tiktok en twitter x iba a decir en twitter también pues por ahí en instagram en el canal de youtube muy importante suscribíos que es gratis y darle like de vez en cuando a los vídeos porque así nos ayudáis también a que se nos vea más y a seguir creciendo y creo que ya he dado toda la chapa creo que he dado ya toda la chapa Erwin dice puedo hacerte un regalo pero necesito una dirección de envío te mandamos una o a la ser me lo puedes mandar la ser si no es una bomba si es una bomba no pero a la cadena ser me lo puedes mandar yo lo recojo si no me lo roba Héctor muchas gracias por ahí por cierto a Figuof66 por esa suscripción con amazon prime bravísimo y lo dicho muchas gracias a todos los remolaces por estar aquí todos los días gracias a las que me saludasteis ayer en la mano y me dijisteis que os gustaba mi curro un beso enorme a todas y gracias a todos y a todas las que también me paséis noticias por discord que mañana leeremos serguen que creo que has puesto que has mandado algo por ahí no te preocupes que le echo un ojo y mañana comentamos algunas de las noticias que nos mandáis por discord y yo ahora me voy a ir a comer mi salmón sin semen mi salmón sin semen me voy a comer hoy la verdad es que voy a pensar todo el rato en laura flores mientras me como el salmón tengo que decir y le iba a hacer raid a laura flores que le hacemos muchas veces raid pero es que he visto que están reinas y repollos que ya nunca coincidimos por horario y hombre yo creo que una buena raid a mis amigas reinas y repollos también está bien se lo merecen así que le voy a hacer a reinas y repollos que siempre os recomiendo su podcast y su contenido porque son inteligentísimas y listísimas el podcast chicas tristes de lo mejorcito que podéis escuchar así que os voy a dejar con ellas que además creo que todavía no han empezado es decir que están empezando ahora y así lo pilláis desde el principio muchísimas gracias remolachers gracias por ahí a amazing love a naduque de catur erwen urtoro chris palm gaby lucho gorazarre tv zurda gracias por moderar gracias a todos y a todas remolachers mañana más y mejor aquí a partir de las 12 y media en el canal de spanish revolution seguidnos por redes nos vemos chao buen día y ánimo que mañana ya es miércoles ya estamos a mitad de semana ya esto está hecho esto va rodado y además ya empieza a ser fresquito todo va mejor gracias por ahí por la última sub que ha venido y un besito a reinas y repollos de mi parte chao chicos chicas hasta mañana adiós